Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos nuevamente a otra lectura del Tarot. Yo soy Germán Rodríguez y sean todos bienvenidos. Espero que estén bien desde la última vez que escucharon este canal, escucharon esta lectura. Espero que hayan tenido unos buenos momentos con su familia, amigos, con sus parejas, que les haya ido bien en el trabajo, en la salud y vamos a realizar nuevamente esta lectura para poder canalizar esas energías y buscar una respuesta real y concisa a todos esos temas que nos tienen preocupados en la cabeza. Esas dudas, esos mensajes que estamos buscando y que por alguna razón u otra no lo podemos llegar a encontrar. Es por esto que utilizamos esta herramienta tan importante y tan querida que es el Tarot. Así que vamos a barajar un poquito las cartas como siempre y vamos a comenzar con la lectura. Vamos a comenzar en el día de hoy con el amor, ¿sí? Después vamos a seguir con el trabajo, la carrera y por último vamos a seguir con la salud. Como siempre recuerden canalizar sus energías en este momento y por favor visualizar ese mensaje que queremos escuchar. Como siempre esta lectura sabes que si te llegó a ti es porque llegó en el momento preciso. Sí, así que vamos a comenzar con el amor. Bien, vamos a activar tres cartas para el amor que ya tenemos cartas impresionantes, ¿sí? Bueno, esta carta la tenemos que censurar un poquito acá con el dedito porque estas representaciones están un poquito subidas. Sí, bueno, la primera carta que nos salió para vos es el juicio. Sí, esta carta nos indica que estás en un momento de evaluación, un momento de toma de decisiones importantes en tu vida amorosa. Puede ser que te encontrás reflexionando sobre alguna relación pasada y considerando si darle alguna segunda oportunidad o de dejarla definitivamente. También puede ser que te estés evaluando las propias acciones tuyas, ¿sí? Y cómo has afectado de alguna manera a tus seres queridos. En este momento tenés que escuchar lo que vendría siendo tu intuición y tenés que reflexionar sobre lo que son tus verdaderos deseos y tenés que reflexionar también sobre esas necesidades emocionales reales que estás teniendo en tu vida en este momento. Tenés que seguir el camino para poder cumplir esos deseos y objetivos que tenés realmente y que son lo que realmente sentís dentro tuyo que tenés que cumplir. Así que seguí ese camino y vamos a ver qué nos dicen las siguientes cartas que nos van a dar una manera, un mensaje para poder seguir ese camino y poder cumplirlo. Porque no son solamente un mensaje estas cartas, sino también que son una guía. La segunda carta que nos sale para esta tirada es el 2 de espadas invertido. Lo que nos sugiere que puede haber ciertas situaciones de conflicto o algún tipo de indecisiones en tu relación. Puede ser que estés experimentando momentos de tensión, momentos de desacuerdo con tu pareja y que realmente te resulte difícil encontrar una solución o un compromiso. Tenés que tener en cuenta que también es posible que te encontrás en medio de una lucha interna tratando de equilibrar de alguna manera tus propias necesidades con las de tu relación. Es importante en este momento que busques armonía, que busques equilibrio, pero también que seas honesto contigo misma, contigo mismo y con los demás para poder resolver cualquier problema. La tercera carta que nos sale, esta es una carta que nos dice que estamos mareados en los laureles, es el 7 de copas invertido. Esta es la carta normal, esta es invertida. Esta carta nos sugiere que es posible que tengas que evitar ilusiones o algún cierto tipo de fantasía poco realistas en tus relaciones amorosas. Puede ser que te enfrentes a decisiones difíciles o capaz a la tentación de escapar de la realidad. Es importante que te enfoques en lo que realmente querés. Estas cartas nos están indicando, como ya podemos ver, como ya podemos haber visto, que nos tenemos que enfocar en lo que realmente queremos. En ese objetivo, esa idealización que tenemos nosotros del amor, de cómo ser nuestras parejas, que tenemos que seguir ese camino. El camino de lo que nosotros queremos para poder ser felices, pero que también tenemos que respetar lo que son las decisiones y pensamientos de nuestra pareja. Así que esta carta nos dice que es importante que nos enfoquemos en lo que realmente queremos nosotros y que evites idealizar a tu pareja. Idealizar a tu pareja o crear expectativas que sean poco realistas. Tienes que mantener, sobre todo, los pies en la tierra y buscar la claridad en tus relaciones. Asegúrate, sobre todo, establecer límites saludables y no pierdas de vista tus metas y tus valores. Esto es lo que tienen las cartas para decirnos sobre el amor. Así que vamos a continuar con el trabajo, con la carrera. Que ya tenemos a la fuerza, al 6 de oros invertido y a la estrella invertida. Bueno, ¿qué nos tienes para decir la fuerza en el trabajo? Esta carta nos dice que tenemos determinación, que tenemos energía, sobre todo, para poder alcanzar nuestros objetivos profesionales. Puedes estar experimentando un periodo de motivación, un periodo de confianza, sobre todo en nuestras habilidades profesionales. Sí, es el momento, sobre todo ahora, de aprovechar esa fuerza interior, de superar con ansia, con astucia, cualquier obstáculo que se nos esté presentando en nuestro camino. Tenés que confiar, sobre todo, en esas habilidades y capacidades que sabés que tenés. Tenés que utilizar esa fuerza para avanzar en tu carrera con pasión y con determinación. El 6 de oros invertido nos dice que en tu trabajo puede haber cierta falta de desigualdad o alguna falta de equilibrio en tu entorno laboral. Es posible que te estés sintiendo frustrado por la distribución injusta de recursos o por una falta de reconocimiento de todos los esfuerzos que tuviste. Puede ser que te encontrás lidiando con situaciones donde sentís que no se te valora el trabajo que hiciste o que no se te brinda la compensación adecuada. Es importante que te valores sobre todo vos misma, que te valores a vos mismo y que busques soluciones justas. No temas defender tus derechos, no temas buscar la equidad en tu carrera y en tu entorno laboral. La estrella invertida en el trabajo nos dice que hay cierta falta de inspiración, alguna cierta falta de desafíos en tu camino profesional en este mismo momento. Puede ser que te sientas desmotivada, desmotivado, que enfrentes obstáculos que te impiden avanzar. Por más que tengamos esa fuerza, hay ciertos obstáculos que nos están impidiendo avanzar. Capaz que no confiamos el suficiente en nuestras habilidades, capaz que están siendo totalmente injustos en nuestra carrera en este momento y ese es el obstáculo que no nos permite avanzar. Alguien de mayor jerarquía en nuestro trabajo, alguna paga injusta que nosotros, que nos sentimos mal porque nos están restribuyendo lo que realmente consideramos que es justo. Así que tenemos que ver, ver que estamos en un periodo donde las cosas no están fluyendo como esperábamos y que te resulte difícil encontrar la dirección correcta. Con estas cartas te voy a decir que no te desanimes. Utilizaste este tiempo para reflexionar sobre tus metas y encontrar nuevas fuentes de inspiración. Tenés que mantener la confianza sobre todo y como ya te lo dije, en tus habilidades y tenés que seguir trabajando duro hacia tus sueños. Sabés que tu camino se va a cumplir, sabés que tus metas se van a lograr, así que seguí trabajando duro y confiando en tus habilidades. Vamos a finalizar con el tema de la salud, que ya tenemos al 10 de copas, al 5 de espadas invertido y al 8 de copas invertido. Son cartas interesantes sobre todo para la salud, así que vamos a comenzar. El 10 de copas en posición normal para la salud nos dice que podés estar experimentando un periodo de armonía, un periodo de bienestar en tu salud. Puede ser que te sentís emocionalmente equilibrada, equilibrado y conectada contigo mismo. Es posible que te encontrás sintiendo una satisfacción, alegría sobre todo en cuidar de tu cuerpo y de tu mente. Tenés que aprovechar este momento para mantener esos hábitos saludables y cultivar una mentalidad positiva hacia tu bienestar. La segunda carta para la salud es el 5 de espadas invertido, lo que nos dice que estuviste superando conflictos o situaciones estresantes en relación a tu salud. Puede ser que hayas estado enfrentando esos desafíos recientemente, pero que ahora estás encontrando formas de superarlos y recuperarte. Y si todavía no encontraste esas formas, esta carta nos da una certeza de que los vas a encontrar, que se te van a aparecer en el camino o que vos mismo, vos misma, estás luchando para que aparezcan, para descubrir cuál es la forma de superar. Así que estás en ese camino de recuperación, en ese camino de sanación y tenés que utilizar esa experiencia que estás obteniendo en este camino para poder fortalecerte, para poder seguir cultivando esa mentalidad positiva en tu bienestar. El 8 de copas invertido nos dice que estás experimentando una resistencia a dejar hábitos que no están beneficiando. No te están beneficiando en términos de la salud. Esos hábitos que pueden ser tanto como fumar, comer mal, no hacer ejercicio. Hay cierta resistencia. Puede ser que te estás encontrando aferrada, aferrado, viejas rutinas o que te cuesta realmente adoptar cambios necesarios. Así que acordate que la flexibilidad y la apertura son clave para mantener una buena salud. Tenés que permitirte experimentar nuevas formas de cuidarte y nuevas formas capaces de buscar el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Acordate, como siempre, que estás solamente una guía para tu crecimiento personal. Pero sos vos, y siempre vos, el que tiene el poder de tomar las decisiones y darle forma a su destino. Tenés que utilizar esta información como una herramienta, sobre todo, para la reflexión y el autoconocimiento. Y sobre todo, confiar en tu intuición y seguir adelante con determinación. Así que te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado. Y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas. Y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.